Mediante la rueda de prensa que brindaron las autoridades en lo que conlleva desde el 13 de agosto, que estuvo presidida por la gobernadora, brindó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas en el fin de semana por los accidentes de tránsito. Tenemos que lamentar indudablemente la muerte de algunas personas que se dieron con el motivo de accidentes de tránsito, todas ellas en motos, que también nuestra Comisión de Tránsito como Agencia Nacional de Tránsito dará una respuesta a sucesos que tenemos que lamentar y a través de este medio expresar nuestras condolencias a las familias que están de lutos, a las pérdidas de vidas que se van antes de tiempo. Acto seguido, Jaime Cedillo, director de la Agencia Nacional de Tránsito, dio su informe. En la presente semana hayamos tenido como saldo negativo la pérdida de cinco vidas humanas. En este caso, tres corresponden a la jurisdicción y control de la Comisión de Tránsito del Ecuador y dos corresponden a la área urbana, cuyo control lo ejerce Policía Nacional. Asimismo, se mandó un mensaje a las personas que poseen una licencia tipo A y conducen motocicleta, que lo hagan con responsabilidad que el caso amerita, considerando que aumentan las muertes en esta modalidad, ya que es un vehículo frágil y es uno de los más vulnerables en el caso de accidentes de tránsito.